Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Que escribe, canta y dice ya, y hasta le baila pa' leer Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque todas las pollitas están loquitas por él Si yo fuera como Ariel, ¿cuánto te va a tener? Hoy por hoy yo no lo tengo, porque no soy como él Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Que escribe, canta y dice ya, y hasta le baila pa' leer Pamparito, Pamparito Y al enfrentarme contigo te necesito parir Y decirte, pedirte, y la suerte Pamparito, Pamparito Yo estaba pensando, me estaba buscando Por toda Colombia, me estaba esperando Porque yo pensaba que me donantraba con el corazón Pamparito, Pamparito Pamparito, Pamparito Yo pensaba, Pamparito Yo pensaba, Pamparito Que era tu ilusión Y yo te quería Con el corazón Pamparito 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 ¿Dónde está la reina? ¡Una bulla pa' la reina! ¡Que oiga! Conocí una rosa Conocí una rosa en el Valle del Mar Rosa perfumada, perfumo de andar Llevo un recuerdo y una obsesión Sonia, bella, soñé, fuerte, inspiración Siendo en mi manejo en su risa De vida De nada me quedan en su tierra buena Siendo un vestibero, regaleada, rosa Rosa, pa' la reina, pa' la reina Estás poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte algo más de mí Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte algo más de mí Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire Que respira el aire Amor de mis amores Amor de mis amores Sangre de mi alma Regalame las flores De la esperanza Que respira el aire 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 Así tome mi corazón cuando no estás aquí Así tome mi corazón cuando no estás aquí Volando Volando Yo no puedo volar Volando Yo no puedo gozar Volando Ahora me vine a cantar Volando En el calabar de barranquilla Volando Que buena, que buena, que buena, que buena, que buena, que buena, que rica que está Volando Esta fiesta bomba Volando 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 Mejor que me voy a ganar Volando Yo no puedo Tina, tina, tina Y la cabeza de un pie Tina, tina, tina Y la cabeza de un pie Y la cabeza de un pie Música Quieren los problemas, tina, 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 tina Tina, 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 tina es dulce como piel Tina, 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 tina que la cabeza también Tina, 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 tina Salve triunfar, ritmo amorioso y sensual Que limpa de todo mi ser, no siento lo que debe ser Sus maquitos son es, que inspiran la contorción Que bocas y el bailador, brindó, brillante y de un mar Ensoñador, rímpico y sensual, como el amor Eh, me voy para algo, parza, con el ritmo de la clave del sincero y del bobo Eh, yo me voy a guarachar, me voy detrás, me voy detrás, me voy detrás, me voy a gozar Y la vida se venía, se venía, se venía, y la vida se vino, se vino, se vino Y la vida se venía, 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 Amores que se fueron, amores de peregrinos, amores que se fueron de campo en tu alma, negros torbellinos. Igual que las espumas, que lleva el ancho rico, se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. Esfumas que se dan, bellas, rosas y viajeras, que alegan en danzantes y pequeños pocos, formando el paisaje, ya nunca volverán. Las espumas y viajeras, como las ilusiones que te depararon, niñas pasajeras. Aprovechen pa' bailar, la tambora suena ya, y un pasito pa'lanta, y un pasito pa' atrás, y media vuelta a la izquierda, y media vuelta a la mar, y me vine y me vine, y me vuelvo a bailar. Y me vine, y me vine, y me vine, y me vuelvo a bailar. Y me vine, y me vuelvo a bailar. Y me vine, y me vine, y me vine, y me vine, y me vuelvo a bailar. Y me vine, y me vuelvo a bailar. ¡Bien! Y me vine, y me vine, y me vine, y me vine... ¡Gracias! Amor, 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 Amor eres todo mi cariño Amor, amor, eres todo mi tesoro ¡Amor! ¡Vaya! Esta es la donce de la Chivas Que se va a guadalajar, que se va a guadalajar Que se va a guadalajar, que se va a guadalajar Que se va a guadalajar, que se va a guadalajar Que se va a guadalajar, que se va a guadalajar